Va a seguir estando en Calle Corrientes y nosotros abrimos un nuevo elenco para poder hacer la temporada en Carlos Paz paralela a la de Buenos Aires, así que nada, muy felices con Marcela Crosterboel y la dirección de Diego Rinaldi la misma obra, otras actrices pero la misma obra con todo lo que funciona en la que se sigue haciendo así que sumándonos a algo que ya es un éxito probado, que funciona, que es muy efectiva, delirante la comedia así que nos parece que es un muy buen producto para llevar a Carlos Paz para toda la comedia ¿Cómo seguir esta dupla con Marcela Crosterboel? ¿Nunca trabajaste con ella? No, la primera vez no nos conocíamos personalmente, sí en lo laboral pero nunca trabajé con ella yo la conocía y nada, estamos muy buena onda, los primeros ensayos ya y nada, copado, relajado como si estuviéramos charlando pero ensayamos ¿Quieres que nos cuentes cuándo empieza la obra para invitar al público el teatro también? Sí, vamos a estar en Carlos Paz, en pleno centro de Carlos Paz, a media cuadra de la peatonal en el Candilejas 2 en el Teatro Candilejas va a estar también el Hostel de los Famosos y ahí mismo vamos a estar en el Candilejas 2 con nuestra obra, con la busca el 30 de diciembre dos funciones por día, 22 y 23, 15, de martes a domingo porque hay veces que hay obras que van un día o dos y giran por Córdoba vamos a estar fijas en Carlos Paz, a full, vamos a descansar solo los lunes y seguro vamos a ir a hacer notas, así que no sé si vamos a descansar los lunes tampoco Bueno, para terminar, queremos dejarte una reflexión tuya se va en el año 2022, ¿qué fue para vos? para Emilia Massa, lo mejor del 22, 2022 y lo peor Lo peor, la guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia me hablás mundialmente o me hablás de mi vida Lo que vos quieras Sí, para mí eso es un retroceso humano el duelo que después quedó después de la pandemia y todas las consecuencias para la educación para los chicos que no terminaron séptimo o no terminaron quinto año no se pudieron ir de viaje de egresado lo que pasó en la juventud creo que fue, en algún momento hablé con el director del cole de mi hija es algo que va a llevar años de ponerse lo mejor es poder ir al teatro o dar clases de teatro como hoy sin barbijo sin distancia social poder abrazar a la gente y besarla poder ver a esa gente que solamente la veíamos en los grupitos de Whatsapp volver a los encuentros personales y en esto creo que un camino que la gente eligió también para festejarlo fue el teatro el teatro ha tenido mucha afluencia este año y espero que esta temporada en que mucha gente va a veranear tanto en la costa como en Carlos Paz y en otros puntos de nuestro país además de que sirva a nuestro turismo a nuestra economía para subirla un poquito que sirva a nuestro teatro que es lo que no se puede apagar cuando se apagaron las luces de los teatros y después todas las dificultades y los miedos que había para ir para ir, bueno, se comprobó que es el lugar donde menos riesgoso y que la gente necesita todavía del teatro y del contacto directo con aquello que se cuenta con los artistas nosotros necesitamos del público o del oxígeno así que, bueno, creo que eso es lo mejor la presencia del público en los teatros